Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está nuestro país para el duelo de temporada regular de mañana por la noche. Los Rockets de Houston se van a enfrentar a los Timberwolves de Minnesota. Hoy los Rockets darán una clínica a los niños triquis, mientras que los Timberwolves lo harán con los Tarahumaras. Cabe recordar que a esta fecha nuestro país se une a la del próximo 15 de enero en Londres, donde los Knicks de Nueva York van a medirse a los Bucks de Milwaukee. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.